Me gustan las viejas, también las barrandas, pasear las plavitas por toda la plaza Me gustan las viejas, también las barrandas, pasear las plavitas por toda la plaza Con una y con otra la vida es mejor Soy mujer, griego, parrandero y jugador Yo vivo la vida desear, buscando hasta ver el sol En las copas de whisky la vida salga mejor Soy muy enamorado, perdido por esa flor Soy mujer, griego, parrandero y jugador Que a cada semana traigo una mejor Por ahí la hogarita no importa el color Cambio de mujeres como de calzón Soy mujer, griego, parrandero y jugador Buscando con mis amigos no siento ningún dolor Las penas y las tristezas se queman con el amor Y a cabo tengo mujeres para cada situación Soy mujer, griego, parrandero y jugador En todos los antros me la paso yo Con toda mi raza se pone al millón Me miran las borras, me dicen guapo Soy mujer, griego, parrandero y jugador Visteando con mis amigos no siento ningún dolor Las penas y las tristezas se queman con el amor Y a cabo tengo mujeres para cada situación Soy mujer, griego, parrandero y jugador Me gustan las viejas, también las parrandas Pasean las plebitas por toda la plaza Con una y con otra la vida es mejor Soy mujer, griego, parrandero y jugador